Hola que tal compañeros y seguidores del canal, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión tenemos un Moto E6 Play por cuenta Google, tenemos aquí que me pide el candadito y aquí tenemos que verifique la cuenta de Google, así que vamos a darle para atrás bien, ahora vamos aquí sencillamente a cambiar el idioma, vamos a cambiar al último idioma, puede ser vamos aquí, vamos a poner este bien, le damos aquí siguiente le damos aquí a omitir como ya tenemos el wifi vamos a darle aquí para atrás y vamos a colocar cualquiera de estos para sacar el teclado nada más bien, y aquí vamos a mantener presionado este mundito, vamos a mantenerlo presionado bien, le damos aquí en las letras verdes vamos a darle aquí muy bien, vamos a escoger cualquiera de estos ya tenemos aquí un teclado vamos a darle aquí en listo y listo bien, vamos a darle para atrás otro de estos todo para atrás y vamos a volver a cambiar el idioma vamos a darle nuevamente a comenzar omitir como ya tenemos el wifi vamos a darle para atrás aquí vamos otra vez vamos a cualquier parte luego vamos a darle nuevamente aquí en el mundito mantenemos presionado vamos a darle aquí configuración de idiomas le damos aquí en listo agregar teclado y aquí vamos a buscar uno que tenga una flechita como este aquí vamos a darle aquí en los tres punticos luego ayuda y comentarios esperamos un momento y aquí vamos a escribir usar el asistente usar el asistente de fútbol para escribir bien vamos hacia abajo vamos hacia acá y acá para usar el listador de bus aquí vamos aquí para tener información para autorizar al software le damos ahí luego bajamos acá vamos a ver aquí donde dice requiere servicios nuevos bajamos acá como borrar apps en android y vamos acá donde dice presionado para leer la configuración de la app bien estando acá vamos a ir a google vamos a ir a notificaciones avanzado vamos a ir a la configuración adicionales de la app vamos a darle una lupita vamos a escribir SAP SAP SERP vamos ahí vamos aquí a activar y bajamos y vamos a darle aquí donde dice administrar búsquedas pendientes vamos a darle aquí en buscar y estando aquí ya en google vamos a escribir vamos a hacer que está aceptar y continuar no gracias estando acá vamos a escribir ESM Neo FRP aquí lo tenemos vamos a abrir muy bien estando acá vamos a bajar y vamos a instalar esta aplicación continuar permitir aceptar abrir ya vamos aquí a configuración confiere en esta fuente para teléfono trasmo e instalar instalando vamos a darle en finalizado luego vamos a instalar esta la FRP y bypass le damos aquí en aceptar luego de instalar aquí le damos en abrir le damos en los tres puntitos le damos aquí acceso al navegador aceptar y aquí le damos en abrir le damos en los tres puntitos le damos aquí acceso al navegador aceptar muy bien vamos a colocar un correo electrónico que nosotros tengamos vamos a poner un siguiente un momento accediendo muy bien aquí vamos a ver si la cuenta ya se agregó vamos a ver si la pantalla se agregó vamos a reiniciar el celular y esperamos y c c c c c c c y c c c c Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que les haya funcionado el video. Dejen un like y adiós. Adiós.